hola cómo están yo soy arroba lucifagor y hoy les traigo una figura especial una figura que me gusta mucho he tenido la oportunidad de estar jugando jedi survivor con mi hija lo cual le ha dado una pues obviamente ha exponenciado todo lo que sería el juego de jedi survivor nunca pensé que le fuera a gustar sin embargo hemos estado pasando muy buenos ratos incluso jugando out juntos ella le gusta mucho tratar de mover a los personajes y ver cómo saltan y cómo suben y cómo bajan y pues aprovechando esto hemos estado jugando bastante entonces hoy les traigo a esta versión que tenemos de cal que éste es la versión de cal que éste es que está incluida para jedi survivor viene obviamente bajo el sello de gaming greats este sello que amalgama las figuras o los personajes que emanan de un videojuego los sacan de personajes directamente del videojuego y le dan el sello para garantizar o para hacer ver que no son las clásicas figuras de una película o de una serie o de algún otro material no ya saben son estas como subdivisiones que tiene hoy en día la black series pues para dar toda la gama aunque yo creo que es sólo para vender más figuras creo que es la versión simple de tener más repacks y más figuras que poder vender porque como bien sabemos cal que éste ha estado ya en varias ediciones no lo tenemos por ahí en una deluxe lo tenemos en una versión previa a esta ya con colores o sea ha estado en varias ediciones y simplemente es el mismo personaje le dan una tuneadilla y ahí quedan antes bueno pues vamos a abrirlo la caja pues la caja no tiene más que la imagen todavía son estas cajas antiguas plastic free en las cuales te decían que hasbro usaría menos plástico lo cual me parece que es una cosa que no hace ok menos plástico pones tu granito de arena pero sigue siendo las figuras de plástico ya no es como que sea totalmente sin plástico solamente es en los empaques aunque ya desapareció también esa iniciativa hemos regresado a las ventanas hemos regresado a todo lo clásico es decir fue un intento que no jaló no tengo idea si haya sido más caro hacer las versiones en cartón o si había quejas o de dónde venía la razón de evitarlo sin embargo bueno pues desaparece tenemos arte lateral el arte lateral es nada más que cal que éstis junto con vídeo pues paseando por ahí no ya obviamente es esta versión de cal que éstis ya como un maestro mucho más sabio con mucho más conocimiento con mucha más con mucho más cachete diría yo no entonces eso le da le da un crecimiento diferente diría yo vamos a abrirlo cal que éstis tiene dos entregas ya jedi fallen order fuera la primera entrega que tuviéramos de este personaje o la primera aparición que veríamos en el videojuego y posteriormente tendríamos la aparición en jedi survivor ambas creo que son unas buenas entregas creo que son buenos juegos son son divertidos de jugar tienes un mundo semi abierto en donde puedes hacer muchas cosas y hoy en día que estaba jugando out loud pues básicamente es la misma idea obviamente ubisoft tiene una tecnología pues no idéntica aunque no se ve tan diferente me parece que donde más se nota puede ser en los rostros y en los rasgos pero en la jugabilidad es básicamente la misma que hemos visto hace años no sean asas en script y este tipo de personajes vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal está cal que éstis como es la tradición de plastic free viene sin plástico y entonces tenemos dos bolsitas hechas de papel de china ahí tienen un papel de china muy coquetón y entonces viene la figura y envuelta bb1 viene envuelto también en un en un plástico en una bolsita sellada y curiosamente trae adentro como un una cajita de cartón para detenerlo y los accesorios a su vez pues también vienen en una bolsita de papel de china así se le llama en méxico no sé cómo se le llaman en otros lugares pero bueno pues aquí vienen los accesorios vamos abriendo primero a cal que éstis y vamos viendo qué tal está quitamos el papel vean es una un papel protector y ahí lo vamos a dejar y vamos a ver tenemos a cal que éstis qué le pasó en la cara cal que éstis no lo puedo ni creer no lo puedo ni creer no sé qué le pasó en la cara creo que le picó comió yedra venenosa o algo pero está como inflado a su cara estamos como así de oye qué le pasó se ve medio raro ahora es que este esta versión trae como barba no trae como que el midday shadow que le llaman algo así le llaman a esta versión de la sombra que te va creciendo a la gente que nos crece barba cuando te rasuras prácticamente el mismo día te sale esta mina echado que le llaman así igual tenemos a cal que éstis la figura está bastante buena tiene todas las articulaciones clásicas de la black series tiene en el cráneo y en la base de el cuello tiene también articulación tenemos articulado en brazos no sé por qué estoy pensando que es un chico malo pero realmente un chico bueno tiene estas alitas coquetas que lo podemos ver bailar tal vez sigues aprendiendo a bailar tú tú era una cosa y rara trae esta especie como de chaleco que usa en el videojuego me parece que es la indumentaria con la que arrancas el videojuego trae el holster el holster viene en independiente o sea es un accesorio independiente que no se le puede quitar pero bueno es independiente trae las botas o sea se ve bastante bien el personaje creo que si puede dar ahí el el cachete lo único que me llama la atención es la cara mira vean la cara a ver si alcanza a ver ahí quién sabe qué le pasó al rostro se ve los así se parece pero estoy como gordo así como no sé si se alcanzó a ver ahí en el en la toma pero tal vez algún tema con el face scan o algo así yo no está mal la figura no está mal está buena tiene articulaciones puede hacer un poco de todo puedes ponerlo saltando así como saltando con el sable tal vez o volando como supermanes no ok eso no es un superman ya 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 entendí no lo sé se va interesante me gusta esta versión de Kalkestis si no la tienes en tu haber bueno pues es una buena versión para tener ahí disponible para hacer figuras me parece que está buena como para hacer movimiento y vibhueek qué más tenemos tenemos papel de china y tenemos seguramente aquí a viddi wang que viene en esta como caja y literal viene en una cajita o sea está bien una cajita como escondido entonces les decía tenemos a BD1 aquí, vamos a abrir a BD1 le abrimos una incisión aquí a su cajita ahí está hay que hacerle dos incisiones ahí está listo, y entonces tenemos a BD1 fuera que se ve bien, se ve coqueto BD1 me gusta está en la versión naturalita fíjate que está totalmente articulado eso está muy bien trae las articulaciones en cabeza articulan cabeza y articulan pies o piernas y no me parece que se vaya a poder parar muy bien solo porque está como raro a ver, pero si lo volteas puede ser que sí es que depende como, está como volteado una cosa medio extraña pero se ve muy bien, ahí están ahora sí, ya está como con sus patitas se ve bien, se ve interesante se ve como que sí pudiera pararse y dar el gatazo está muy bien articulado BD1 está muy bonito tiene muy buen detalle en el rostro digamos del personaje se ve bastante bien me gustó, me gustó, me gustó BD1 se ve muy bonito y ya por último bueno, pues tenemos el sable de luz el sable de luz y el blaster que utiliza Cal Kestis en el videojuego el sable es esta versión como larga no viene con doble encendido digamos como sabemos Cal Kestis es un sable al estilo Dartmole en donde tiene un encendido doble en este caso no solo viene el sable la versión completa o la versión antes de unir dos se ve muy bonito el sable el sable es desprendible como suele ser en la Black Series para que le puedas colgar su sable y tenemos aquí un blaster un blaster que se ve bastante coqueto me gustó creo que tiene buenas cosas este personaje me parece que ya no tendremos más entregas de Jedi Survivor no lo sé o sea es una cuestión que todavía no no es muy clara pero me parece que es uno de estos videojuegos que ha llegado a su a su tope aunque debo decir que a mí me gustaría ver otra entrega por ahí se había hablado de que la licencia con Lucas Films estaba en temas y demás no lo sé ahora con la versión de Outlaws de Ubisoft que es una versión en teoría mucho más extensa mucho más amplia de un videojuego de este tipo digo no son iguales pero son esta versión parecida creo que va a tener algunas razones para ya no generar más videojuegos sobre este personaje sin embargo pues sería una tristeza me gusta mucho Cal Kestis señores bien recomendable esta figura yo le daría un 8 que en mi estándar saben que un 8 es un gran estándar ¿no? yo le daría un 8 a Cal Kestis y vámonos a Cal Kestis ¿no? 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 ¿no?